¡Hola! Hoy tenemos un programa desde la capital del cochino negro en Gran Canaria. Y es que vamos a cocinar un plato con mucho ingenio. ¿Tú vas a cochinar? Voy a cochinar y ustedes lo van a ver aquí esta tarde en la Televisión Canaria. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! El cochino negro en la tierra de los cochineros. ¿Qué estás chascando, Kiko? Una jícara de chocolate. ¿Una jícara de chocolate? Mira, tú mucho rollo con la tecnología y con los móviles súper guay. ¿No sabes qué es una jícara? No sé qué es una jícara. Mira, una jícara de chocolate es un trocito de la tableta de chocolate. Pero, Kiko, que hoy vamos a tener un platito bastante contundente. Yo me dejaría de ponerle más calorías a la cosa. Anda. Tú lo que quieras es que te dé un trocito de mi chocolate. Bueno, pero solo un poquito. Porque esto lo vamos a compensar hoy. Que ese plato que vamos a preparar tiene grasa de la buena. Chacha, ¿y qué buena pinta tiene eso? ¿Qué será? Te doy una pista, Kiko. Venga. Estamos en Ingenio, cerquita del pueblo. ¿Y qué se suele cochinar aquí? Se me hace la boca agua. Cochino negro de Ingenio. Venga, jíncate la jícara que tenemos que ir a cocinar. Samuel Cárdenas es un entrañable cocinero que gracias a su carisma no podemos definirlo con calificativos que no sean positivos. Este cocinero canario tuvo la mejor escuela, la de la tradición familiar. Esos trucos que ha hecho suyos para elevarlo aquí en su jícara. Con fuego y tradición siempre. Con todos ustedes, su particular manera de entender la cocina y sobre todo, el plato tan simbólico de Ingenio. Aquí la carne cochina es tradicional sí o sí, para eso somos los cochineros en Ingenio. Entonces, pues, tiene que ser un plato obligatorio en cualquier restaurante que haya en el municipio. Ya sea de la manera tradicional o sea dándole una pequeña vuelta como hacemos nosotros aquí, que hacemos muchísimas elaboraciones diferentes en base al cochino. Yo creo que la cocina nuestra aquí marca un poco la diferencia porque sale un poco de lo común, de lo que tenemos en el municipio, porque damos un toque más moderno a los platos tradicionales y metemos nuevas técnicas de cocina y demás, que yo creo que es lo que hacía faltar un poquito y lo que nos hace un poquito diferentes aquí en el municipio. El queso ahumado del parral no puede faltar nunca en mis platos ni en mesa de casa porque siempre lo hemos consumido. Es el queso del municipio nuestro aquí y me encanta. Y todo lo ahumado en general, pero el queso me flipa. Muchísimas jícaras de pequeños, comí y la verdad que nos encantó el nombre porque es una palabra que se sigue utilizando aquí, sobre todo en el sureste, ingenio o huime, que no se ha perdido mucho y sigo comiendo jícaras todos los días. Muy buenas, estamos otro día más entre fogones o entre brazas por esta parte de la isla de Gran Canaria, que es donde estamos, y estamos con Samuel Cárdenas en La Tazca La Jícara, ingenio. ¿Cómo estás, mi niño? Muy bien. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Preparadísimo para el plato que nos tienes hoy ahí. Sí, sí, sí. Que vamos a cocinar, ¿diste? ¿Qué era? ¿Cabra o cordero? Collino. Collino, neo de ingenio. Porque no podemos estar cochinando otra cosa, ¿no? Claro que sí, aquí tiene que ser cochino, sí, sí. Pues la verdad que ese es un verbo que Cata sabe conjugarlo muy, pero que muy bien, el de cochinar. Y más cuando es cochino negro, de aquí, de ingenio. Pues vamos a hacer unas carrilleras, ¿vale? De cochino, y vamos a utilizar unas carrilleras, vamos a hacer una salsa con castañas asadas. Aquí tenemos la principal materia prima, que son las carrilleritas, que son los cachetes, ¿eh? Que yo me quedé ahí, ¿qué eran las carrilleras? Los cachetes. Tenemos castañas. Castañas que las vamos a asar ahora, para hacer un puré, que luego lo incorporaremos a la salsa, y haremos una salsita de castañas asadas, y lo vamos a acompañar a la carne con unos gnocchis, con una salsita de mantequilla y queso ahumado. Mmm, los gnocchis a mí me encantan. Es como una especie de pasta elaborada con papa. Con papa, sí. ¡Uf! Eso es una maravilla. Y es light, ¿verdad? Como le gusta a Kiko, todo de dieta. Ya, esta mujer, cualquiera que la oye, se quiere que yo esté todo el día de signas ahí, todo el día en el gimnasio, a la que te pego ahí, en el que está al lado de mi casa. Si a mí lo que me gusta es comer, pero poquito. Sal marina, pimentón dulce, pimienta, mantequilla, el queso ahumado, unos ajos confitados, que hacemos a baja temperatura, con romero y aceite de oliva. ¡Uy, qué rico! Y tenemos las castañas, los gnocchis y la carne. Y luego tenemos... El quesito. El quesito. Yo te voy a preguntar, ¿de dónde es ese queso y por qué? Queso del parral aquí, de ingenio. ¿Vamos a pelar las castañas? Venga. ¿Vas a hacerle un cortito para usarlas? Venga, yo te ayudo. Mira, estamos en época de castaña. Estamos, estamos. Porque estamos en octubre y dentro de poco también vienen los finados, los famosos finados. Sí, sí, sí. Que hay que celebrarlo con nuestras castañitas, que hay mucho Halloween y muchas cosas, pero los finados es la fiesta canaria de esa fecha, ¿verdad? Que se está perdiendo, pero hay que... Tenemos que ponerla de moda. Tenemos que hacer un TikTok de esos y hacerla viral. Sí, sí, sí. ¿Vale? Estoy contigo. Vale, entonces esto sería como... Vamos a hacerle una cruz. Vale, ¿una cruz profunda? Un poquito, más o menos. A ver, a ver mi madre, a ver, porque yo... ¿Así simplemente rompe la cáscara? Así no, vale. Tanto no. Así no se hace. Pero la vamos a aprovechar igualmente, no te preocupes. ¿Sí? Ay, yo creo que me estoy pasando, muchachos. O que le pongo mucha fuerza, muy poca. Mucha fuerza, mucha fuerza. Vale. En vez de poniéndole sal, si quieres, vamos a cubrir toda una base con sal marina. Vale. Y vamos calentando el sartén para y echando la castaña. Vale, porque son castañas asadas, que eso es algo que hacemos mucho en nuestras casas canarias. Sí. A mí me gusta como matar la uva. Sal y matar la uva. Pero aquí a tu estilo, obviamente. Solo sal. Venga, entonces... Sal marina. Nos cambiamos de sitio y le pongo un sal solo. Sal, una base que cubra todo. Vale. Vale, yo creo que todo hace que tienes ahí. ¿Todo esto que tengo aquí? Vale. Yo creo que sí, que cubra bien ahí. ¿Y esto habrá que poner el aceite o algo? No, no, no. Las asamos en seco. ¿En seco? En seco, en seco. Para que después conseguí para hacer puré. Pues mi niño, te veo lento ahí, ¿eh? No, es broma, tú no te apures, que a veces te me vas a cortar un dedito. Vale. ¿Hay algún truco para saber cuándo la castaña está en su punto para asarla? Yo le doy unos 15 minutitos, ¿vale? Ya la toco, que esté tiernita ya. Cuando esté tiernita por dentro, ya la sacamos. Espera, pero para saber que la castaña ya está para comer, ¿hay algún truquillo, o ya desde que están en el súper ya están para comer? No. ¿O en el mercado? Viene cruda. Claro. Que esté madura, ¿o no? Eso, madura, madura. Vale, que esté bien dura. ¿Que esté bien dura? Que esté bien dura. La castaña. Si está tierna ya está pasada, ya. Ah, amigo. Entonces tiene que estar bien dura. Vale. Pues genial. Ya saben el truco para cuando vayamos al mercado a comprar castañitas. Cojamos las, bueno, las que están ya ahí y ya están buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos no nos van a vender. Normalmente ya están buenas, ya. Ese truco me gusta más, ese es más fácil. Sí. Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos la sal puesta en este fondo, las castañas con una cruz. ¿Y qué más necesitamos? Y nada, encender el fuego, echamos las castañas dentro. A ver, aquí si te puedo ayudar. Ahí sí, ahí sí. Déjame hacer algo, por favor. Ahora las ponemos al fuego y las dejamos unos 15 minutitos, ¿vale? Que se queden blanditas y ya luego las pelamos y hoy hacemos el policonillo. Bueno, Samuel, cuéntame, han pasado como 10 minutitos por ahí. Y ya tenemos las castañitas asaditas. Asaditas, qué maravilla. Amigo, miren, y la sal por abajo, ¿qué hacemos con la sal? La sal la aprovechamos ahora porque ya está ahumada, tiene un poquito de sabor a la castaña. La sal le salamos las castañas un poquito para que coja más sabor y aprovechamos esa sal, que ya la tenemos ahumada, para otras elaboraciones. Yo soy profesional de las castañas. ¿Y sabes a qué me recuerda las castañas? Dime, a ver. A la Navidad, porque ya vienen antes de la Navidad y se van acercando ahí. Esto es la señal de que dentro de poco estamos en fiesta. Ya nos toca, ya nos toca. Sobre todo porque mi estación del año favorito es otoño. Oye, pues mira, ahí yo te he de acuerdo tú. Las castañas son las teloneras de la Navidad. Tú comes castañas y ya sabes que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Haga el tiempo que haga. Ya tenemos las castañitas peladas y miren, esto es lo que hemos sacado de estas castañas ya previamente asadas y peladas. Ahora hay que hacer una salsa de esto, ¿no? Un puré, ¿eh? Un puré. Bueno, añadimos un poquito de agua. Agüita normal y corriente, fría. Agüita. Que cubra. Nada. Vamos mirando, ¿vale? Depende de la cantidad que tengamos. Al ojo. Sí, ¿eh? Y un poquito de sal. Ah, claro. No la vamos a olvidar. La sal que previamente hemos usado para... Pasar las castañas. Tú me dices. Ahí, otro poquito. Así, yo soy muy de salar las comidas, ¿eh? Así que tú ten cuidado conmigo, no te fíes de mi mano. Y ahora a batir. Bueno, ¿cómo continuamos para ir haciendo estas carrilleritas? Vale, vamos a empezar para hacer el sofrito. Un pimiento rojo, una cebolla y batata. Vale, ¿yo qué puedo hacer? Pelar la batata. Sí, porque él ya sabe que es la cebolla. Me pone a llorar que él ve los programas, ¿eh? Se lo veo, lo veo. Es súper fan, ¿eh? Bueno, los programas, todos los videos de YouTube de cocina, todo Netflix de cocina. Todo, todo, todo. Sí, un poco friki. Ay, qué naranja, qué guay. Oye, Samuel, ¿te puedo decir Samu? Sí, claro. ¿Te dicen Samu tus amigos, tus colegas? Sí. Pues mira, Samu, cuéntame cómo surgió la idea de la jícara, de esta tasca. Que me dijeron que fue como un asaderito. En un asaderito, en un asaderito en casa. Pues con unos amigos y demás y me lo enseñaron por internet. Dicen, mira loca que se está alquilando aquí, cerca de tu casa y demás y tal. Y digo yo, no tengo ganas de meterme en muchos peregenales. ¿No? No, pero bueno, vine con mi amigo, vinimos a verlo, que es ahora mi socio. Y nada. Te metió en el peregenal. Me metió en el peregenal. Pero bien. Me metí un poco solo, pero bueno. Mira, ¿tenían claro la idea de qué iba a ser, tipo de comida en ese asadero? Sí. Porque si estabas entre brasas, la brasa aquí no podía faltar, ¿no? Eso no podía faltar, eso no podía faltar porque a los dos nos encanta y es lo que al final, donde surgió la idea y al final lo hemos querido transmitir un poquito a la cocina nuestra y es la base de lo que hacemos. Al final somos un local pequeñito, pero somos un local muy familiar, muy personal y es lo que queremos transmitir a los comensales cuando vienen. Es esa idea. Y además con un buen parking, es un poco estratégico el local, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen ahí ese parking de tierra para que todo el mundo pueda llegar hasta aquí, hasta La Jícara, hasta La Jícara en Ingenio. Y bueno, una de las cosas que me quede con lo que acabas de decir es que estabas haciendo un asadero en tu casa. Sí, gracias. Para la próxima apunta Kiko, Kata y los cámaras, ¿vale? Eso está hecho. Ahí están. Eso está hecho. ¿10 euros cada uno o el presupuesto es más caro porque...? Invita a la casa. Ah, mira que nunca me he librado de pagar en un asadero. Te persiguen pal visum hasta que vamos. Qué ligerita es. Enseguidita se ha obtuvido una fiesta, un tenderete en la azotea de la casa de Samuel. Ay, 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 ay. Lo bueno es que después ellos nos invitan a los demás. ¡Fiesta! ¿Qué tal? Maravilloso. Sí, ¿no? Genial. Vamos a cortarla. Mira, él ha picado la cebolla y no me libro de que me suba el vapor. ¿Cómo lo hace? ¿Estoy llorando? Nada, ya. ¿Ya se te quitó? Sí, sí. ¿A la cebolla número? ¿Número...? Un millón. ¿Un millón? Se te quita. Al millón se te quita. Se te quita la payonera. Mira, mira. Sí, sí, más o menos. Nada, nada. Ni me inmuto ya. Vale, entonces ahora toca... Primer paso, marcamos las carrilleras. Marcamos las carrilleritas. Venga. ¿Por qué carrilleras? ¿Te gusta esa parte del animal? Me encanta. ¿Sí? Los cachetillos, los mofletudos ahí. Entonces, un poquito de fondo de aceite. Aceite de oliva. ¿El aceite de dónde lo traes, mi niño? Tú dilo. De la almazada municipal de Ingenio. ¿El aceite de...? Él nos sale del pueblo. Ah. La pena es que no está en ninguna murga. No, no. Pero bueno, algún día entrará. Entonces, tenemos el aceitito un poquito como... Sí. ¿Puede bajo, pudo alto? Alto, alto. Alto, alto. Alto para sellar bien las carrilleras. Vale, un golpito fuerte, las sellamos bien para que después no se rompan cuando las estemos guisando. Y simplemente, nada, las marcamos dos minutitos por tal lado y las sacamos. Y luego ya echamos la verdura, el vino tinto, desglasamos y empezamos con toda la cocción. Entonces, tú aquí estás aprovechando el mismo fondo del caldero para marcarlas y así tenemos el sabor de ella, ¿verdad? Correcto. Lo que logramos marcando la carne es intensificar luego el sabor del fondo. ¡Qué rico! ¿Y alguna cosita más que le haya que poner? Sal y pimienta, por supuesto. Pues toma, por ahí, yo te lo alcanzo. Hoy vine yo a alcanzar las cosas, nada más. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vale, ya las podemos sacar ya. Simplemente desmarcarlas un poquito. Como va subiendo el olor. Oye, ¿cómo tú identificas que el cochino es cochino negro? ¿Lo puedes poner el color? A simple vista, la proporción de grasa es mayor que la del cochino blanco y se nota en el veteado de la carriquera interior que tiene más grasa infiltrada, que es lo que le da sabor al final a la carne. Entre más grasa infiltrada tiene, pues muchísimo mejor. Entonces el cochino negro es un cochino con carne, ¿no? Con carne, bien, bien. Con mucho saborcito. Pues nada, tenemos ese fondo de aceite. Cogemos el ajito confitado. Vale, ajito confitado que has tú confitado previamente. Sí. Vale, yo te voy a ayudar en esto, ¿puedo? ¿Así todo para adentro? Todo para adentro. Con el romero y todo. Con el romero y todo, vamos. Sí. Qué rico, huele súper bien. Y la verdurita para adentro ya también. La verdurita, venga, yo te ayudo por aquí. Venga. Verduras bastas, me gusta, eres una basta. Y por qué has elegido batatas en este caso? Es un espesante natural, le da un aporte de sabor también, un toquito dulce, ¿vale? Que luego ya lo compensamos con la castaña y con el vino tinto y demás. Y ya no utilizamos ni maicena, ni harina, ni nada, sino ya con la batata. Me gusta. A ver. ¿Me equivaron que sabías abrir el vino? Nueve años de camarera, ya yo lo he comentado por aquí. Venga, te abro el vino. Pero te digo que cada una tiene su abridor, ¿eh? Pero vamos a ver. Yo te presto el mío. Tú me prestas el tuyo. A ver si te gusta. Vale, vamos a ver. A ver. Utilizamos un vino de Tenerife, denominación de Dijentacoronte Acentejo, de nuestra uva canaria, listas en negro. ¿Y por qué este vino? ¿Por qué tiene algún sabor que te da? Al final... Producto de la tierra también. Producto local. No interfiere mucho en el sabor, pero bueno, si utilizamos un producto nuestro, pues muchísimo. A ver, a ver. ¿Voy a quedar mal? ¿Bien? ¿Regular? No lo sabemos. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Yo soy zurda, ¿vale? Así que... Ustedes han visto la maña que tiene mi cata. Porque si yo soy su pico, ella es mi cata abriendo una botella de vino. Nadie ha abierto en la tele en la vida sin una botella de vino. Por favor, qué maravilla. Y este vino está un barrica, porque huele mucho a un vino que ha sido en barrica francesa, de roble francés. Hasta ahí no llego, ¿vale? Yo la... 12. 12 mesitos. Casi, casi, casi. Hasta ahí no llego, ¿vale? Mi olfato no vale para tanto. Pero bueno, tiene muy buena pinta este vinito. ¿Y ya lo ponemos directamente? ¿Dentro? ¿Sí? Vale. Un buen chorrito, un vasito más o menos, ¿vale? Un poquito más. Sí, sin miedo. ¿Tú me avisas? Listo. Oye, importante, que nos lo han dicho mucho como en casa, utilizar vinos que sean buenos para cocinar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque claro, si nos vamos al típico vino de cartón, que es un vino que no es de muy buena calidad, pues entonces nos vamos a conseguir... Son sobres. Y al final lo que utilizamos, ya que el producto que vamos que estamos cocinando es bueno, pues intentamos que todo sea bueno. Y entonces el vino es un producto principal en el plato, pues que sea bueno también. Claro que sí. Bueno, tenemos todas las carrilleras aquí adentro. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Pimito? Vale. ¿Todo? No, dos cucharaditas, dos cucharaditas. Toma, toma. Ya la iba a ligar ya echándolo todo ahí. Ahí, que cubra, ¿no? ¿Bien? Dos cucharaditas. ¿Qué más necesitas? ¿Pimienta? Vale. Un poquito de pimiento. Te dejo a ti, porque si yo ya he armado un pollo ahí. Sí. Y ponle un poquito de sal. Venga, esta sí. La sal ahumada de las castañas de antes, la aprovechamos. Seguimos aprovechando esta sal muy bien. Más, un poquito más, ¿no? Para que le dé saborcito a la cosa. Ahí. Y ya está. Y cubrimos con agua. Vale. Cubrir con agua. ¿Y cuánto tiempo más o menos tienen que estar cocinándose? Una vez empiece a hervir el agua, bajamos el fuego al mínimo y entre dos horas y media y tres horitas. Vale. Vamos pinchando. Cuando la carne esté totalmente blanda, que se rompa con una cuchara, es cuando está ya la carrillera. Que se rompa con una cuchara. Vale. Pues entonces vamos a esperar ese tiempo. Hacemos la magia de la tele y volvemos con las carrilleras ya preparadas. ¿Para qué? Para sacarlas y hacer la salsita de castaña. Ahora nos vemos. ¡Vamos! Pues han pasado esas dos y media, tres horas que yo me fui al barranco Guayadeque, vine y él ya había terminado la carrillera. Ya, yo estaba quieta, quieta. Miren, así se quedarían, después de haber estado tanto tiempo en fuego, que es un fuego bajito, separamos la carne y lo que viene a ser la futura salsa. Correcto. Esto, me querías enseñar tú aquí, cómo se podían partir sin usar ni un cuchillo ni nada. Vamos a hacer la prueba de fuego. Eso, enséñame ahí, yo lo quiero ver, yo lo quiero comprobar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Guau! ¡Madre mía! Parece de bantequilla. Así se tienen que quedar las carrilleras. ¿Y si no se queda así? Está mal hecho. Pues yo no voy a llevar a mi casa ningún día a comer. Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer con la salsita? En la salsita, en el fondo este, vamos a añadir el puré de castaña que ya teníamos hecho por aquí. Claro, y ahora lo mezclamos todo y es cuando vamos a conseguir ese sabor a castaña. A castaña, ¿sabes? Y todo el sabor de la carne, de la verdura, del vino tinto, todo. Mira, te dejo una lengua, mi niño. Sí, mejor, mejor. ¿Te pareces nuevo? La primera vez que las hago. La primera vez que las haces, estás improvisando con nosotros en Comencasa. Casi, casi. No, no, no. Tenemos la salsa ya batidita por aquí, le hemos pasado el brazo y hemos puesto agüita a calentar. Para los ñoquis. Para los ñoquis que tenemos por aquí. Venga, vamos a ir. Truquito con el colador. Claro, para que no se nos hunda, más fácil para sacarlo, simplemente ya lo sacamos. Y lo servimos ya, un truco de cocina. Parece que entiendes de esto, ¿verdad? Un poquillo, un poquillo. Puedes abrir un restaurante, yo creo, algún día. Algún día, algún día. Venga, haz todo. A ver, así está bien. Así está bien, muy bien. Le dejamos tres minutitos, los ñoquis ya vienen guisados, simplemente a regenerarlos y vamos a aprovechar ahora el agua de la cocción para hacer la salsa. Pues entonces han pasado dos minutitos y un poco más. Dos minutitos. Ya tenemos los ñoquis. Ya los tenemos listos ya. Vale. Añadimos un poquito de mantequilla en nuestro bol. Queso ahumado. Queso ahumado rallado. Ay, qué rico. Que luego esto también le pones un piquito por encima, ¿no? Por encima. Me gusta, me gusta. Y ponemos los ñoquis. Los ñoquis ahí. Y... Ah, directamente. Agua de la cocción para ligar la salsa. Vale. Y... Dame, dame, déjame que te ayude, muchacho, que no he hecho nada. Así. Le voy dando vueltitas. Sí, mezcla, mezcla ahí, que se derrita bien la mantequilla, que se ligue un poquito el queso con los ñoquis. Y luego pasamos al emplatado directamente. Al platito, que este va a ser como la base, ¿verdad? La base. Que no falte ahí el quesito. Colocamos tres carrilleritas. ¿En la ración vienen tres? Sí. Oye, eso es muy generoso, ¿no? Sí. Me gusta. Todos los platos de nuestra carta son para compartir, porque nos gusta que la gente se siente en la mesa y que comparta siempre la comida. ¿Qué más falta? Acá vamos con la salsa. Ah, amigo. Vale, vamos a pasarla por aquí. Tiene un poquito aspecto de potaje de lentejas. Vamos a ver. Potaje de lentejas vibes, pero en realidad es una salsita. Y por ahí vas a poner... Un poquito de romero. Y lo vamos a quemar y vamos a humar el platito. Vale. Se te toca a ti. Ah, ¿me vas a dar un arma de fuego? Se te toca a ti. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Tú quieres tu local mucho? Está asegurado. Ah, vale. Ahí. Vamos a quemarlo un poquito por la base. Ahí. Ay, mi madre, esta mujer con el fuego en la mano. Por Dios, los bomberos. Uno, uno, dos, los bomberos. Por Dios. Te ayudo. Ahí está. Hemos sobrevivido. Y lo acabamos con el quesito ahumado por encima. Por encima. Mmm, qué rico huele, por favor. Me encanta. Así, bastante, poco, menos, más. ¿Cómo te gusta más a ti? Con mucho. Pues, el queso nunca está de más. Nunca, nunca, nunca. Mira, yo me quedé con la ganada del cachito del queso ese. Ahora te lo corto, ahora te lo corto. Ah, muy bien. ¿Detrás de cámara? ¿Qué? Bueno, pues, aquí tenemos este platito de carrilleras en base de ñoqui con una salsa de castaña. ¿Vamos a probarlo? Vamos. Hoy estamos haciendo la jícara un plato complejo, muy dificultoso, tiene muchos ingredientes y varias elaboraciones. Y además con un ingrediente que es el principal, porque es tradición aquí, en el municipio de Ingenio, el cochino negro canario. ¿Qué pensarán los comensales? ¿Será un plato que se pide mucho? Vamos a comprobarlo. ¿Qué tiene de especial para ti, siendo además cochinera, el cochino negro de aquí, de Ingenio? Pues tiene de especial el sabor, que es diferente al cochino blanco y, no sé, me gusta, es más sabroso. Y esta receta en concreto, que está acompañada de los ñoqui y con la salsa de castaña, ¿qué le aporta al plato? Le aporta un sabor diferente y un sabor navideño, digamos. Cata, tengo unas ganas tremendas de probar estas croquetas gigantes, porque tienen una formita de... No, no sé qué son. No, esos son carrilleras. Carrilleras, que tú lo explicaste, que son los cachetitos. Y a mí me huele así como de entrada un poquito de humo, ¿no? Sí, porque cata que amó el romero antes, espectacular. Mi gran función en la cocina de hoy, ¿eh? Yo ya estaba pidiendo un nuevo consorcio bombero de Gran Canaria, ¿eh? No tenga duda, ¿eh? Oye, ¿sirbo o tú lo sirves? Lo sirvo. Por favor. Nos hace los honores. Vamos a ver. Los ñoqui primero. En su punto, Jeff. El sabor aún me encanta. Me tiene fascinado. Estoy como trocito de la castaña, seguramente, ¿no? De la castaña. Cazamos al principio para hacer la salsita. Y mira, Kiko, haz así con la carne para que veas qué tierna es. Qué tierna está. Así es como se escacha. Quiere decir que la carne está perfecta, ¿verdad? Y si no es así, está mal hecho. Ya nos lo ha enseñado ya. Esta carne está formidable. Punto de sal. Está tomado. Sin duda, el cochino es canario porque tiene un sabor y un son como todos los canarios. Chacho, ¿y el queso? Sí, tomado. Ese de cabra, nuestra quesería aquí de Ingenio, que le da un toque maravilloso. Y por supuesto, a mí me tiene fascinado que tenía que hacerlo porque si hay algo aquí de kilómetro cero, es el pan de amaro. Este pan de puño. Yo voy a coger el de millo, que es el que más me gusta. Vamos a probar esa salsa. Mira, con su poquito de queso. Y la salsa, que no te olvides, que tiene castañas, que estamos en la época. Cinco para allá abajo, por favor. Gracias. Ya te digo que esto es una auténtica delicia. Y este tipo de platos que pegan totalmente en el otoño, haga el tiempo que haga. Productos de temporada y cocina de aprovechamiento. Oye, enhorabuena, Samuel. Muchísimas gracias. Por haber formado este restaurante tan bonito y aquí en Ingenio y con los productos de la tierra. Claro que sí, muchísimas gracias. Y gracias por el fuego y, sobre todo, por respetar la tradición. Gracias. Hoy en Como en Casa hemos asistido a un asadero muy peculiar a través de un plato muy autóctono. Esta receta vino acompañada de una salsa de castañas, las cuales asamos, trituramos y colamos para darle la consistencia pertinente y de unos ñoquis que sirvieron y se sirvieron con mantequilla y sal. Las carrilleras se acostaron en la sartén junto a la verdura, hasta dorarse y junto a las especias que despertaron todo su sabor. Una carne muy tierna de cochino negro que nos invitó a compartir y pasar un buen rato entre amigos, claro, en la cuna de este producto, en Ingenio. Pues que venga Como en Casa, la verdad que es un orgullo y un honor, porque la verdad que es un programa que me gusta muchísimo. Puede ser una buena opción para el negocio, que al final es un impulso publicitario y demás, que ve muchísima gente. Y nada, un placer tenerles aquí. Hoy Samuel nos ha enseñado a cocinar con el fuego, ese que se nos lleva todo lo malo y nos ayuda a guisar todo lo bueno, en una tasca moderna con platos muy variados y generosos. Aunque a veces seamos esclavos del reloj, hoy Samuel nos ha enseñado a valorar el tiempo para sacarle el jugo a la vida. Cebolla, pimiento. Y este, vemos que es un plato libre de... Ah, no, no, no es libre de gluten, ¿no? No. Vale, pues eso lo quitamos. Compañeros, lo pueden borrar esta parte. Vale, pues para el próximo apunta Kiko, caca, caca no. Bueno, y tratamos de sangrarlo. Venga, de sangra y... Mira, y si puedo hacer otra cosa quizás y tú haces eso, porque este cuchillo me da un poco miedo. ¿Un abrazo? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!